¿Cómo llegué a este programa hoy? ¿Cómo llegué al programa hoy? ¿En metro? En metro. No, llegué la primera vez cuando, la primera vez que entré, entré con Romagnoli. Ajá. Claro. Entré con Romagnoli haciendo comedia. ¿Comedia? Haciendo comedia. Me invitaban a ser Galila del barrio. Muy buena. Yo hacía de ella, ay, mira qué rubio tan natural. ¿Te acuerdas que aquí fue cuando le hacíamos? No, 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 no. Pero ya una cosa chupada la foto de William. Los guías. Ay, los guías. El detector de mentiras. Ah, el detector, ese debería regresar. Ustedes fueron novios 15 minutos por hoy. Sí, no, 12. 15.5. ¿Qué les aplicamos? El detector de mentiras. ¿Y por qué tan poquito? Oye, pero antes de que entrara Paul, que nos tocaba ya los viajes, me acuerdo perfecto, porque Legarretta llevaba, llevaba a las niñas, ¿no? Entonces era un viaje muy familiar. Jugaban con ellas. Jugábamos con ellas, salteé y todo, pero nos asumían. Y entonces, pues sí, no ve qué cosa que hacer en la tarde, ¿verdad? Y entonces nada más Carmen, Carmen Armendariz y Legarretta nos veía, nos veía, nos veía cómo llegábamos con una botella. Bueno, un día fuimos a Mérida y nos regalaron nuestros escarabajos que les ponen. Ay, Dios mío. Y de repente en la noche, malito pobre animalito, le ha de pesar la piedra, vamos a quitárselas. Se las quitamos. Con acetona le poníamos al escarabajito, les quitamos la cadenita y los liberamos. Exacto. Y abriamos las ventanas y decíamos, María Muriela, sé libre, sé libre, amiguito, sé libre. Estoy intoxicado el pobre aquí con la acetona. Dios lo hacía, ¿qué huelen? Bien hecho. Qué manera de liberación. Qué buenos viajes. Qué buenos viajes. Qué buenos viajes. Una vez vimos una ovni, ¿sí? Sí, vimos una ovni. ¿Lo estoy yendo? Pues qué buen día es. Pues qué buen día es. Como la Roxy es de energías, la Roxy, entonces de repente jala la energía celestial. Estaba, era el sortilegio, ¿no? En ese momento, no sé qué. Ah, equinoccio. Equinoccio. ¡Equinoccio! 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 Nosotros echábamos chicharróns en la azotea y de repente veíamos que se paraba la Roxy así. Y entonces nos comíamos chicharróns y dijimos, ¿qué le pasa? Siéntalo, porque no sé qué es la pirámide y no sé qué. Entonces iban a llegar y ellas... Y nosotros todos la veíamos y decíamos, oye, ¿la Roxy está bien? Siéntanos, siéntanos. Están bajando. Están ahí en el sortilegio. Están ahí en el sortilegio. Están ahí arriba de las pirámides. Exacto. Está arriba de las pirámides. Ahí está, ahí bajó y nosotros... Yo creo que ya... Yo creo que ya... A lo mejor le... ¡Ese distaventú me estaba... Oye, mirá el teléfono! No! ¡Qué bueno! ¡Otra vez! ¡Qué buenas tardes! ¡Qué buenas tardes! ¡Qué buenos testes! ¡Sí, sí! ¡Qué viejos tiempos! ¡Qué viejos tiempos! Pero yo no los extraño tanto porque aquí los veo diario. Es verdad. Que la gente... A ver si me pregunto. Pero nosotros sí te extrañamos aquí. Yo también. ¡Reinaldo! Sí te extrañamos mucho. Nos reíamos muchísimo. Nos reíamos muchísimo. La Roxy y yo tenemos una técnica para verlos delgados saliendo de la alberca. ¿Se acuerda? Ah, levantando la mano. Les voy a contar. Si no sabían, el papirrín es muy codo. Entonces, cuando vamos de locación, nos pagan la comida, pero en algunas, bueno, no producciones, algunos gobiernos del estado no te dejan pedir room service ni comida en las albercas. Entonces, pues yo aunque no me dejen, la pago. Entonces, estaba ahí el papirrín y es bastante comeloncillo. Y de repente veía que yo pedía y pedía, ¿yo no quieres nada de papirrín? No, no, yo no, mami, Richie. Y de repente me dice, oye, ¿y eso se paga? Y le digo, no, no, y dio una charola que era para ocho personas, una degustación. Es el de los que le daban a la noche por ahora ser el perro, tú, en serio. A ver, sí, escodo. Y aparte, papirrín siempre viaja con una maletita así. Sí. Es verdad. Sí, con una maletita, ¿no? Sí. Y trae un calzón para toda la semana. Es el serio, ¿eh? Es el serio. Oye, papirrín, tienes que banjar la panza, bájate conmigo a gimnasio, te vas con un día que dijimos, bájate al gimnasio, pasa gimnasio a gimnasio, y de repente, ¿qué? En Coahuila. ¿Se acuerdan? Preguntó si cobraban el gimnasio. Llevó al gimnasio en calzón. Y CON LAS BOTAS DEL PERSONAJE. Y CON LAS BOTAS DEL PERSONAJE. Y CON LAS BOTAS DEL PERSONAJE. QUE NO LLEVABA PANCHES. ES QUE SE HABRA LA ROPA. SI SUBIÉRAMOS EN LOCACIÓN, SE QUEDARÍA CON ESE TRAJE TODO EL CON SU CHALEQUITO. Y CON LAS BOTAS DEL PERSONAJE. Y CON LAS BOTAS DEL PERSONAJE. OYE, CUANDO VAMOS A COMER. Y YA NO LE CERRABA LA CAMISA. NAMÁS SE CERRABA UN BOTÓN. OYE, UNA VEZ AL MES VAMOS A COMER CON EL PRODUCTOR Y DE VERDAD EL LLEGA AL CAFÉ CON TAL DE LO PAGAR. Y CON UN TOPPER PARA LA SOBRA. Y LO QUE EMPIEZA A ESTIRAR LA MANITA DE UNAS PAPITAS DE POR ALLÁ, UN FILETE. ES DE LOS QUE PIDE. EN ESTA COSADA LE DIJIMOS TENES QUE IR. AUNQUE SE ENTREGA TU INTERCAMBIO. A PARTE NO VAS A PAGAR LA COMIDA. A VER ENTIENDE, NO VAS A PAGAR. NO SE PARÓ. NO LLEVÓ EL REGALO. A QUIÉN LE DABAS. A QUIÉN LE DABAS. A MÍ. A NATALIA. YA SÉ, POR QUÉ NO LE DAS LA MESA QUE TÚ FUISTE A RECOGER UNA MESA QUE YO LE REGALÉ A NATALIA. POR QUÉ NO SE LA DAS CON LA QUE TE QUEDASTE. NO, PORQUE ESA MESA LA USA PARA VENDER LO QUE SE ENCUENTRA. MÁS DIPO QUE ME IN slope, ME NO. ¿CÓMO TÚ ESTÁ MÁS TOCUPAR? PÁS DE LOS NECESO. BELO, DESPUÉS DE LA QUEMADA QUE LE DEMOS AL PAPIRRY, Y LA BIENVENIDA A LA PAPIRRY.